Encaminados a seguir formando a las personas para que luego mantengan una posición individual de juicio crítico sobre cada una de las noticias que nos llegue, y más en un mundo en el que muchas veces son más noticias, las noticias inventadas, las noticias erróneas, los fake news que se dice, que las noticias contrastadas o las noticias que se trabajan alrededor de la realidad.